Esta noche te siento más hondo que nunca Cuando miro tu rostro tú me haces soñar En las cosas más buenas que tiene la vida Moranita querida me pongo a tus pies Con la luz de la luna me tocan tus manos Que me llenan de gusto, me llenan de fe Y se alivian mis penas, se cura la herida Moranita querida me llenas de amor Juelas con mi alma, me llevan tus alas del corazón Tú me das la calma, tus ojos me mandan su bendición Madre del dolor, niña del alivio Aquí yo te digo que nunca te olvido Virgen, tú me salvas, me escuchas, me hablas Sabes quién soy Niña, tú me quieres, también yo te quiero Eso es amor Madre del dolor Niña del alivio Niña del alivio Aquí yo te digo que nunca te olvido Que nunca te olvido Niña del alivio Vuelas con mi alma, me llevan tus alas del corazón Tú me das la calma, tus ojos me mandan su bendición Madre del dolor Niña del alivio Aquí yo te digo que nunca te olvido Virgen, tú me salvas, me escuchas, me hablas Sabes quién soy Niña del alivio Niña, tú me quieres, también yo te quiero Eso es amor Madre del dolor Niña del alivio Aquí yo te digo que nunca te olvido Que nunca te olvido Niña del alivio Yo nunca te olvido Niña del alivio Niña del alivio ¡Gracias!